So the first topic is General Requirements, is BC Express Entry. They have three normal programs, Federal Skill Worker, Federal Skill Trades, and Canadian Experience Class. Cuando estemos hablando del Express Entry en el PNP de British Columbia, estaremos hablando de tres requisitos indispensables. ¿Qué es el CIRS? Es un sistema de puntos para poder seleccionar lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te registras? Simplemente te das de alta en el portal BCPNP Online y queda listo. Ahora, cuatro etapas. Cuatro etapas significan registro, invitación, aplicación y nominación. No tiene ningún costo. Cualquiera puede crear un perfil. No aplicas hasta que das el submit a tu perfil. Tienes que responder preguntas generales. No subes ningún archivo ni documento y no tiene costo. Inclusive puedes saber cuántos puntos tienes. Antes de que suceda la invitación, hay un intervalo de tiempo. Pueden pasar semanas o meses en donde si tú alcanzas el sistema mínimo, los puntos mínimos, eres invitado a aplicar. No significa que has sido nominado y esta invitación no tiene ningún valor. En el stage número tres, que es la aplicación, necesitas subir tus archivos y todos los documentos referentes a tu perfil. Información sensitiva, tanto interna como externa, de tu compañía o tu empresa se sube al portal. Por lo tanto, es necesario que tu empresa te apoye mucho aquí porque no solamente es suficiente la oferta de trabajo. Hay información crítica o sensible de valor interno para la empresa que se debe de subir al portal. Tiene un costo, tenía un costo de 700 dólares. En los días recientes, el costo ya es de 1,150 dólares. En la cuarta etapa, que es la nominación, ha sido aceptado por el gobierno de British Columbia para proceder con la residencia permanente. Recibes una carta que te confirma que has alcanzado los requisitos. Con esto ya puedes sacar un permiso de trabajo basado en el PNP. ¿Qué categorías requieren invitación? Las categorías que requieren invitación son siete. Skill Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skill. Skill Working, International Graduate, Base Category and Regional Pilot. Como nota, Healthcare Professional and International Postgraduate Applicants no necesitan competir en el sistema de puntos ni tampoco necesitan una oferta de trabajo. Ellos directamente aplican en el portal de BCP Online. Es muy interesante porque esos dos perfiles no van a depender de una oferta de trabajo ni de un sistema de puntos. Si pudiéramos hacer un resumen hasta el momento del Express Entry y el Skill Immigration Registration System, sería de la siguiente manera. Ahora, hablemos de los requerimientos de la oferta de trabajo. Básicamente, la oferta de trabajo requiere tener esas características para que pueda ser tomada en cuenta. Lo más importante es que debe ser una empresa validada por el gobierno de Canadá y debe tener mínimo un año de duración para el programa del piloto. Ahora, ¿cuáles son las maneras en que podemos migrar a British Columbia? Let's start with the skills in migration. Here we have the minimum income requirements, as well as the language requirements. Here we have the information for a skilled worker. As you can see, we have one, two, three, and four characteristics, or four requirements. Healthcare professional. Here we can see that we have five requirements. International graduate. International graduate significa que son todos los estudiantes que han estudiado un diploma o una licenciatura. Digamos que sería nivel superior. Now, international postgraduate. International postgraduate para la gente de Latinoamérica es todas las maestrías o posgrados. Si tienes la oportunidad de venirte a Canadá y estudiar una maestría y un doctorado en las siguientes universidades, eso te va a ayudar mucho porque vas a tener la opción de migrar más fácilmente. Las escuelas son las siguientes. 121 masters of University of British Columbia in Vancouver and 12 doctorates. Si pudiera tener la oportunidad de venir a vivir a Canadá y alcanzara con el inglés, yo estaría estudiando una maestría o un doctorado porque a través de esto, si yo estudio en estas escuelas que aparecen aquí, yo estaría migrando de manera más fácil sin depender de un esponsoreo o de una oferta de trabajo. The next one is entry level and semi-skilled. Here we have five requirements and these are the list of ELS eligible occupations. Aquí lo que vemos es un importante que el international postgraduate, todos aquellos que estudian maestría o doctorado en escuelas certificadas por parte de Canadá, pueden aplicar directamente sin competir en el sistema de puntos ni depender de una oferta de trabajo. A diferencia del skilled worker, international graduate y el entry level and semi-skilled, el healthcare professional solamente requiere una oferta de trabajo, pero no necesita estar compitiendo con el skilled immigration registrations. Continuamos con la categoría Express Entry VC. Básicamente te piden que matchees con los programas del Express Entry, así como que tengas el Express Entry Profile Number y un Job Seeker Validation Code y que también seas nominado por parte del VC PNP. Minimum Income Requirements and Language Requirements. Skill worker. Tenemos cuatro puntos que aplicamos para el skilled worker. Healthcare professional. Two points. International graduate. Four points. International postgraduate. Here, as we saw it in immigration skills, this only requires three points. The one that we are adding is that they need to be matching with an Express Entry Profile. The summary of the postgraduate schools are the same as we saw it on the previous point, on the skill. The summary of postgraduate schools are under skills in immigration. Las mismas escuelas que aplican en el programa de skills in immigration también aplican para el programa de Express Entry VC. Tenemos aquí el resumen. Here we have the same summary as the previous one. As an additional note, only there are three schools that are private. So, very important that you select, preferentemente escoge escuelas públicas, ya que estas te dan más beneficios para poder migrar en el PNP. This skill worker, an international graduate, they belong to the category of Express Entry. The healthcare professional also needs to have a job offer, but they rely on the Express Entry. They don't need to have a compete to compete with the other ones. Now, the next program is Entrepreneur in Migration. El siguiente programa es para emprendedores, Entrepreneur in Migration. Están compitiendo con un sistema de puntos de 200. Aquí vemos la tabla. Now, what about Regional Pilot? Regional Pilot is the same. They are competing with a maximum score available that is 200. And here we have the different points that you can get for the Self-Declared and Business Concept, the same as it happens with the previous one. What is the characteristic of the Regional? Well, basically, the Regional is that we can have British Columbia Development Regions. All these ones that we can have over here, they are applying to interpronate immigration. You can see the different communities by the development region. Estas son las diferentes regiones que aplican. As you can see, here, Vernon is one of the PNP that is applying. Vernon is requiring food manufacturing, general mercadist stores, and professional, scientific, and technical services. Entrepreneur people, they are trying to invest. So you need to have a lot of money. What could be the summary of Entrepreneur in Migration? ¿Cuál sería el resumen? Haciendo una comparación, tendríamos estos puntos de la parte del base category y el regional pilot. But moreover, this is the most important table that we can compare. As you can see, the base category, they need at least a net worth of $600,000. But the regional pilot is $300,000. And something about investment. You require minimum on the base category of $200,000. And the regional pilot is $100,000. Now, how many points do you need to qualify to Sears? Esto es muy importante saber cómo es que está trabajando esto. Tenemos desde la ficha 7 de enero hasta el 29 de septiembre para las diferentes categorías que tenemos en el Sears. Entonces, podemos ver una tendencia a la baja. Y de alguna manera es importante saber, porque si las invitaciones se hacen en un sistema de puntos de $200, podemos ver que el average hoy en día, al menos por el tema de la pandemia, está en $90,000. Esto se ha ido bajando. Lo mismo podemos ver para las categorías de los emprendedores, tanto el general como el regional. Podemos ver que la tendencia también va a la baja. And what is the other way that you can migrate to British Columbia? Well, we are not going to talk about all of them, but basically this is the most important thing. So, if we could summarize all the programs of the PNP, it would be something like this. We are adding the section of Entrepreneur, Immigration-Based Category, and Regional Pilot. These two categories do not require it to be part of the job offer. Pero, al final del día, ¿dónde está el PNP TechPilot? No lo he visto. Well, the documents they indicate that BCPNP TechPilot is not a separate BCPNP Stream or Category. So, you need to follow the instructions of these ones. Para la gente de Latinoamérica, de repente puede ser muy complicado para nosotros entender en dónde está esto, porque dice, ok, no tenemos una parte especial del BCP, pero atiéndete a las otras categorías. Esto puede ser confuso, y es por eso la razón de este video. In this way, we have a Skill Worker TechPilot. We have a Skill Worker TechPilot, International Graduate TechPilot, and International Graduate TechPilot. So, we have four categories, but at the end is only two. One that relies only in the Skills Immigration Registration System, and the other one that relies in this category, but as well as the Express Entry. Tenemos cuatro categorías del TechPilot. Dos que se basan en el Skills Immigration Registration System, y al mismo tiempo en Express Entry, y estas dos que solamente se basan en el Sears. These are the legible occupations for the BCPNP TechPilot. They are 29. Esta es la lista de trabajos que aplican para el BCPNP TechPilot. Son 29. What is the cost of BCPNP TechPilot? ¿Cuál es el costo del BCPNP TechPilot? El costo por el registro no tiene costo. La aplicación es de $1,150 y la revisión es de $500. Si quieres aplicar al BCPNP TechPilot, ¿cómo lo puedes hacer? Bueno, básicamente son dos puntos. Creas tu aplicación, que es completamente gratis. Recuerda los pasos del Sears. Y el paso dos es seguir la etapa de los cuatro stages. De esta manera garantiza que ya te has registrado. No tiene ningún costo hacer esto. Simplemente entras dentro del pool. Requieres esperarte un tiempo. If after the weeks or monthly, you have reached the minimum or you are selected, here you will receive an invitation to apply. Aquí vas a recibir, si has cumplido con las características, vas a recibir una invitación por correo electrónico. Aquí el costo que decía para mí era de $700. Ahora son de $1,150. Y te da una duración de un mes para que puedas hacer el registro de tu aplicación. Aquí una vez que pasas a la etapa 3, necesitas subir tus archivos y tus evidencias. Pero aquí es una de las cosas más importantes que considero, que son los datos de tu empleador. Esta es la información más importante y crítica que considero para el tema del TechPilot. Ya que, como experiencia personal, cuando yo ya estaba aplicando dentro de este proceso, partir tu empresa. Si solamente te da tu oferta de trabajo, pero no te apoya con estos datos, no va a ser útil. Necesitas tu oferta de trabajo, más aparte estos documentos que van a ser muy útiles para poder soportar tu aplicación. Una vez que haces esto, has hecho el submit de tu aplicación. Tienes que hacer el pago y recibes un correo electrónico diciéndote que han recibido tus datos. Después de un tiempo, si eres aprobado, en este caso yo tuve un caso exitoso. Y podemos ver en el correo electrónico que nos dan las siguientes instrucciones para aplicar para la residencia permanente. Dice que esta es una categoría no express entry y que lo tenemos que mandar por correo a vía papel. Aquí básicamente tuve el registro octubre 12 del 2019 y pasaron cinco meses después de que yo hice el submit. Durante este punto no tenía los puntos necesarios y fue por eso que no había dado el submit de la registration. Tenía 82, 85 puntos y después de un tiempo y por experiencia laboral canadiense, pude subir a los 96 puntos. En ese momento necesitaban 97, 92, 95 puntos para registrar. Hice mi aplicación después de un mes, hice el submit de mi aplicación y tuve un día básicamente en la que recibí la aprobación del gobierno de British Columbia. Después de este proceso, en mi caso, necesito esperar entre 15 y 19 meses para saber si la residencia ha sido aprobada o no. Now, what is the registration scoring BCPNP and BCPNP Tech Pilot? Porcentaje del BCPNP Tech Pilot considera el Economic Factors y el Human Capital Factors. Se están basando para tener un máximo de 200 puntos. Vamos a ver de manera resumida. Actualmente mi inglés es intermedio, es un B2 y con ese inglés tuve aprobada mi BCPNP Tech Pilot. Sí, de hecho tuve 14 puntos, los cuales están incluidos dentro del ranking que nos están dando 14 puntos por un nivel de 6, que es un equivalente a un intermedio. Entonces la pregunta es, ¿vas a tener los mismos puntos o vas a tener el mismo caso? Básicamente es, si tú consigues el sistema o el mínimo de puntos que te están pidiendo, vas a poder aplicar. Aquí es un poquito diferente con las otras categorías, porque ellos necesitan más talento de conocimientos de tecnología de la información. Entonces eso va a ser bastante útil. Ahora mismo, si tú tienes 80 puntos, tú estarías calificando. En este año, los puntos han ido a la baja, están bajando más los puntos y es algo muy útil. ¿Qué es lo siguiente después de la nominación? Básicamente ellos también tienen un PDF donde explican las tres categorías principales, que sería cómo aplicar bajo la categoría Express Entry, la que no está en el Express Entry y el Work Permit para poder sacar tu permiso de trabajo. Entonces vemos aquí que actualmente para la categoría no Express Entry son de 15 a 19 meses y la categoría bajo el Express Entry son seis meses para recibir notificación de tu residencia permanente. Claro, si has completado el Policy Certificates, el Medical Screen y los pagos del IRCC, lo mismo aplica para la otra categoría. Now, how do I apply for the Work Permit Support? Básicamente, la manera en que vas a aplicar para tu Work Permit Support es que dentro de tu aplicativo, dentro de tu aplicación, vas a darle en el post-nomination Work Support y recibes una carta. Después de esa carta, te realizas los siguientes pasos. Un punto importante es que dice que el Work Permit Support es no te permite trabajar en Canadá. La nominación del PNP no te va a permitir trabajar en Canadá. Ese es un canal, se hace un link con tu permiso de trabajo actual. Los requisitos son que tengas un estatus legal en trabajando en Canadá y que actualmente estés en Canadá. Básicamente es, vas a poder sacar tu permiso de trabajo siempre y cuando tengas el PNP aprobado y estés trabajando actualmente en Canadá y tu permiso de trabajo esté válido en al menos cuatro meses. La manera en que recibes tu permiso de trabajo es mandando un correo electrónico con estas características y vas a poder recibirlo en aproximadamente 176 días si todo está bien. Y este es un punto también importante que después de que has mandado esa solicitud, vas a recibir una notificación por parte del gobierno de Canadá de que ellos han recibido que tú quieres hacer un permiso de trabajo under, bajo las categorías del PNP. So, what are the time process of BCP and P-Tech Pilot? Una vez que has aplicado al SEARS, tienes dos opciones. Esperar seis meses bajo la categoría del Express Entry y o esperar 15, 19 veces bajo la categoría no Express Entry de la manera en que nosotros lo hicimos para posteriormente hacer la residencia permanente. Ahora, tenemos la sección Questions and Answers BCP and P-Tech Pilot. De Carla L. Hola, mi pregunta sería ¿cómo cambia el estatus del estudiante ya cuando les aceptan el PNP? ¿O en qué momento ya no dependen de la visa con la que entraron? Gracias. Una vez que hemos recibido estas cartas, ya no dependemos de nuestros permisos de trabajo anteriores. Obviamente necesitamos esperar el permiso de trabajo. Básicamente, este tiempo va a ser inmediatamente después del SEARS mientras estamos esperando respuesta de la residencia permanente. Sofía Corrales. Hola, me gustaría saber en el momento exacto en el que se puede aplicar o si hay tiempo exacto. Además, si no importa estar dentro de Canadá o cuál sería el requisito si está dentro. Muchas gracias. Por hablar en el momento exacto es cuando tú le das el submit de tu profile. Es en el stage number one. Aquí, una vez que ya tienes los puntos necesarios, entonces ya le puedes dar el submit. Ese es el momento indicado cuando ya alcanzas los puntos mínimos. ¿Y cómo lo vas a saber? Vas a poder ver los puntos cuando tú creas tu profile. Es gratuito, es fácil y lo puedes saber de manera inmediata. De Javier Carranza. Hola, el budget que debo presentar al gobierno es el mismo del Express Entry incluso si tengo una oferta laboral dentro de las 29 profesiones que establece el BCPNP de BC. Saludos desde Enduras. El BCPNP no te pide una cantidad mínima de dinero. Te pide que ganes una cantidad mínima de dinero al año pero basado en esa cantidad mínima de dinero al año te va a dar puntos. Si al final del día tú puedes cumplir esos puntos del draw vas a ser seleccionado. No te pide dinero a diferencia del Express Entry que sí te pide dinero. De Spider. Hola, por favor pueden explicar el proceso que comentaste en un video anterior que solo llevas 9 meses trabajando y ya vas a aplicar a una solicitud de residencia. ¿En qué casos aplica o trabajos? Gracias y saludos desde la Ciudad de México. Muy importante que puedes aplicar desde la primera semana de haber llegado. En mi caso yo pude haber aplicado desde la primera semana pero no tenía los puntos necesarios. En ese momento yo tenía aproximadamente 82 puntos y pedían aproximadamente 95 o 90 puntos. No podía aplicar. No fue sino hasta marzo que ya alcancé los puntos y entonces pude aplicarlo. Pero puedes aplicar en cualquier momento siempre y cuando cumplas con esos requisitos de la lista de las 29 profesiones. ¿Cuáles son mis finales notas y observaciones? Finales notas y observaciones. La cosa más difícil es no tener un trabajo de oferta sino una empresa que quiere un sponsor. Muchas veces no solamente es difícil tener la oferta de trabajo sino que también tu empresa te quiera patrocinar y llámese por patrocinarte que quiera dar documentos sensitivos de la parte laboral y económica en British Columbia. Do not give up. Document and try the best to reach your goal. Una de las cosas es que les recomiendo es que no se rindan, que se documenten y que hagan lo mejor de sí mismos para poder alcanzar la meta de venirse a Canadá. Yo recomendaría ampliamente que consideren el Postgraduate International ya que ese programa no depende de una oferta de trabajo ni del sistema de puntos. El único requisito fuerte es que te vengas a estudiar una maestría o un doctorado. A la maestría o doctorado requieren tener un inglés alto mínimo un 65 que ese ya sería un C1. Entonces, pero la ventaja es que ya puedes ir directamente más al camino de la residencia. Hay to apply using BCP and Pre-Express Entry since it is faster than Skills Inmigration. Si tuviera la oportunidad yo básicamente aplicaría sobre el BCEx Pre-Entry del Skills del Skill Worker ya que con eso me estaría ahorrando bastante tiempo para tener la residencia permanente y no estaría esperando de 15 a 19 meses. I think that is the most useful information that I can give you. I hope that you really like it. It was very difficult video because the information that you can see on the website is very difficult. Espero que les haya gustado este video. Fue un video muy complicado porque la información que está en la página web es un poco complicada y enredada y cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Gracias por ver el video.